vamos a preparar una de mis recetas favoritas mini burgers hechos con los nuevos mini medallones de zanahoria al que le vamos a poner unas guarniciones increíbles y unas salsas maravillosas una receta triple donde todo es mini menos el sabor vamos a meterle en mano a estas burgueres el mini medallón de zanahoria lo podéis hacer al horno lo podéis hacer frito como yo lo podéis hacer en el microondas súper versátil a la freidora 180 grados apenas 23 minutos bueno ya tenemos listos estos mini medallones increíbles fijaos qué espectáculo qué color qué tono listos para hacer nuestras mini burgers tenemos aquí una sartén fantástica con un poco de aceite y un poco de sal que vamos a añadirle rápidamente un poco de ajo laminado dos o tres láminas y cuando empiece a dorarse añadimos champiñón en láminas yo pongo champiñón pero podéis poner la seta que queráis y ligeramente salteado lo tenemos preparado vamos con los siguientes otro ingrediente más de nuestra mini burger aceite de oliva un poco de sal y un revuelto herbáceo que me encanta un poco de rúcula le damos dos vueltas para que se haga ligeramente y antes de que se termine vamos a añadirle un huevo echamos un huevo y hacemos unos huevos revueltos con rúcula espectaculares fijaos otro poquito de sal rompemos el huevo y ya lo tenemos listo huevos revueltos con rúcula un espectáculo de guarnición pues ya sólo queda darle este toque fantástico de horno a estos panes mini burger que tengo aquí listos vamos a emplatar estas burgers la de tomate con mayonesa mozzarella tomate y albahaca mini medallón tenemos champiñones salteados con cebolla y mostaza mini medallón salsa teriyaki y huevos revueltos con rúcula y mini medallón pedazo de espectáculo de mini burgers una auténtica locura mini medallones dulces ligeramente crujientes que le aporta esa col maravillosa y con un toque picante a disfrutar de una buena burger chau 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 chau